¿Qué jugarás hoy, mana? Hoy vamos a jugar dos cosas Pero entre esas dos cosas Vamos a jugar por fin el juego ese nuevo ¡Es hoy! ¡Es hoy! Se llama Prop Knight y dicen que es como un Death by Daylight, pero que más divertido Porque más cómico Porque te transformas en cosas, algo así Ahora sí viene lo chido A ver, este personaje Fue la que más me gustó Se llama Mable O Mable, como se pronuncia Y tiene skins, ay no pude ver las skins Oye amiga, y cada personaje tiene Tiene skins diferentes Perdón, este Habilidades diferentes No, 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 solamente cada, es objetos O sea, aquí en lugar de habilidades son objetos Por ejemplo La Kate tiene botiquín El güerito tiene una cámara Que es tu neal killer Yo quiero ser Mabel La de cabello rosa tiene un libro que es así Juega FIFA, Molly Este pone feliz Entonces por ejemplo, si el killer está contigo Puedes picarle al libro Hacerte invisible Y entonces transformarte rápido en un objeto Aquí en este juego te transformas en objetos Así es como te escondes Creo que no estás entendiendo el mensaje Y aquí puedes hablar con los sobrevivientes De la partida Y con el killer picándole a B de vaca B de vaca Ok Sí, te rec... Ajá Hola Hola, ¿cómo están? Yo estoy atrás O sea Oye, pero es que no me has dicho ni siquiera De qué trata el juego ¿Qué tengo que hacer? Hola ¿Cómo están? ¿Con qué tecla me transformo? Con el click Con click derecho Digo, sí O sea ¿Y de qué me ayudas a hacer un sillón? No, no, no Es que... Bueno, mira Cuando eres un objeto grande Puedes estonear al killer Si le das en la cabeza Apúntele bien O sea Órale a la verga, culera ¡Ay, sí lo aturdí! ¡Le pegó un sillonazo! Corre, Molly Conviércate en otro chiquito Para que te escondas y te vayas Ya, no, no, no Le puedes cerrar las puertas Soy un teléfono, amiga Soy un teléfono Ya te vi Y le puedes cerrar esas puertas Y los tomean también Ah, este killer se puede Se puede convertir en objetos Molly Así que si llegas a ver un objeto Llegando contigo Ten cuidado Porque puede ser un sillón Ah, ya leí mi libro Si me hago invisible por dos segundos Uy, pero ya lo perdiste Por un demonio Lo que faltaba El killer está chasing me Sigue persiguiendo al otro Me voy a convertir en un pollo ¿Por qué te fuiste, Molly? Amiga, porque me convertí en una polla Ay, amiga, tu fantasía Me convertí en un pollón Uno en el chat Los que me quieran rellenar Ah, caray Eso sí me interesa Alá, las pruebas de habilidad Son mucho más rápidas Que las de Death by Daylight Sí Chicos, el juego se llama Prop Night Es como Death by Daylight Sí, amiga Le pegué un sillón Pero cómo nos curamos Es lo que no entiendo Ah, es que tienes que Ah, mira Las monedas que vas sacando Cada vez que reparas Luego hay cofres dorados Que puedes abrir con ellas Y te pueden salir varias cosas Mi personaje ya viene con botiquín Se lo puedo cambiar Ahorita yo ya casi voy a poder Abrir un cofre Y todo en mi botiquín Hola, equipo ¿Cómo están? Me siento muy feliz De estar jugando con ustedes La verdad Todos son increíbles Y luego aquí hay gringos Que te flamean Por hablar español Chicos, estoy muy asustada I'm so scared Please, help me I'm so scared Ay, me convertí en una remolacha Es que escuché que venía el killer Así que me convierto en una remolacha Ay, se convirtió en sillón El killer es un sillón He, he is a chair No sé cómo dice sillón Ay, he is a chair He is a sillón Sillón Amiga, estoy reparando el último ¿Con quién juegas, Molly? ¿Con pati? La remolacha será Ay, me espantaste Pensé que era Pensé que era el killer La remolacha, mala No me parece que este chico Sea muy listo Ay, no Ay, no, no ¿Por qué sonó así? ¿Por qué sonó así? ¿Por qué viene? Es que el killer Tiene una habilidad Para poder ¡Ay, merda! ¡Qué discreta! Nunca pensará Que soy yo Puta madre No me puedo parar Couch Perdón, couch Ay, no puedo Ya No, es una idiota Es mejor me transformo En polla Si, Molly Con la X Puedes hacer expresiones Como echarte un pedón Así, mira Estoy muy gaseosa Oye, pero el killer No me ha colgado ¿Son estúpidos? No, no, no Hay muchos que son muy trigger Se nota que es nuevo, Molly Pero hay unos que son Horriblemente trigger Estoy muy gaseosa, amiga Perdón Perdónenme, chicos Es que estoy un poquito Floja de mi estómago La Molly es un pollo Sí, amiga Quiero que me rellenen Quiero que me rellenen Rellénenle el pollo A mi amiga Por favor Sí, este killer Eres súper No, se nota Soy la niña polla Entonces ya podemos salir Sí ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡A su madre! Me quedó 17 de vida ¡Eso! ¡Nos fuimos! Soy la niña polla Pero ahorita nos puede tocar Con un killer Que sea bien perro, eh Está divertido O sea, se ve bueno el juego, eh Promete Vamos a ver Vamos a ver Cuando nos toque con un killer Que sí sepa jugar A ver qué diferencia es Porque este estaba muy pendiente O sea, no sé jugar Y le pegué un sillonazo Está chido Es el mapa de las monitas capuchina Te tocó de killer molly No digas mamadas, en serio Te lo juro Hola, Cristal molly Esa eres tú, esa eres tú, mami Esa eres tú Hola, a todos I know, I'm the killer I'm so bad He visto a Zumi en dos streams tuyos durante diez I'm the grandma Ah, tiene unos cuchillos Está chida, está chida Aprende a jugar Yo siempre había dicho molly Antes de jugarlo Que esa eras tú Y casualmente es el primer killer Que vas a probar ¿Y por qué soy yo, estúpida? Ay, no, qué feo caso Mira, cuando llegues a su lugar Le dejas un cuchillo puesto Hasta cuando llegas a un motor Le picas a la Q Y dejas un cuchillo Para cuando alguien se acerque ahí Le de cuchillazos Y les vas bajando la vida Entre menos vida tengas Más fácil los vas a poder bajar Si se transforman en objetos pequeños Y les pegas Los puedes bajar de una Entre más grande el objeto Es más difícil bajarlos Quedé muy confundida, gente Quedé muy confundida ¡Fuera de pinche rata culera! ¡Órale! ¿Pero es que soy idiota? Ahí es la pati Iba a decir ¡Qué mala es! ¡No! ¡Oh, no! Grandma Why do you do that? You are so good ¡Hable así, mi voz! ¡Qué pendeja! ¡Órale! ¿Crees que soy idiota? Supe que era esa mierda ¿Eh? ¡Puta! El otro, el otro Creo que no lo vi Que está ahí ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Verga! ¡Está muy chiquito el champiñón! ¡Hijo de puta! No te voy a dejar irme Tienes hasta la verga ¿Crees que te vas a burlar de mí? ¡Idiota! ¿Crees que te vas a burlar de mí? ¡Sí, pendejita! ¿Tú crees que soy la misma de antes? Oye, amiga ¿Pero cómo le pego? Ah, no olvídalo Es con F Ya vi Dice romper Ah, ok Sí, sí, sí Ven para acá ¡Pendeja! ¡Por! Ella, ella Esta cree que no la veo Cree que no la veo ¡Hola, pendeja! ¡Órale, idiota! ¿Crees que no te vi? Yo tampoco me siento la misma ¡Ella! ¡Crees que no la vi! Yo fui muy discreta ¡I'm so good! ¡Zorra! ¿Por qué le ayudas? ¿Cómo que por qué? ¡Mire, vea, amiga! Pero eso sí Me he dado cuenta Que los gringos son bien ardidos ¿Cómo pierden? Literalmente le dicen ¡Una dusty bitch! ¿Qué es dusty? Eh... Digo como maldita perra Prácticamente Su... Perra sucia Te dijo Ah, pues sí No sé qué ¡Ay, no sé qué ¡Oh! ¡Oh! No sé qué Porque si te haces invisible Y llegas con una Los agarras Es el resto No 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Orale, pendeja! ¿Crees que te ibas a burlar de mí? Tiraste al que te dijo Pena sucia I'm so sick, bitch Bitch, enferma, bitch Sanama, bitch You're losing I'm so dusty I'm so dusty Ay, ya había algo aquí, ya había algo aquí Lechuga orejona ¿Qué venías a hacer aquí, Zora? ¡Hala! ¿Cómo te atreves? Estúpida ¡Me lleva a la verga! ¡Puta madre! ¡No mames! O sea, un pinche queso me aturdía ¡Qué asco! ¡Ale, petejad! ¡Ale, zorra! Y ya es última, ¿no? No puede ser ¡Excelente! Amiga, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está la más quesito? La más queso cottage Ven a darme otros madrazos en queso cottage A ver si puedes Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ella Voy a hacer como que no la vi ¡Pero es que no te vi, pendeja! ¡Órale! ¡No, no hay donde sentarte! ¡Ay, no mames! Ojalá si fueran Dead by Daylight ¡Ay, no! ¡Qué pendeja! ¿Viste eso? ¡Ale, estúpida! ¿Cómo te pude haber Este, stuneado con un pinche peluche, güey? ¡Es lo que te digo! Oye, pues soy mi primera de killer Y jugué muy bien, ¿eh? ¡Sí! Nada más que, mira, a ver, soy yo ¡La, la, 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 la...! Gracias por ver el video.